¡Hey, hey! ¡Hola, amiguitos! De 10 minutos, igual a veces, ahora sí lo vamos a sacar. ¡Ay, qué rico! No sé si le vaya a gustar. Ahora sí, ya tengo mis 10 minutos en lo que el queso se... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡A esperar! ¡Hue puta, puta! ¡Hue puta, puta! ¡Hue puta, y hue puta! ¡Hue puta, y hue puta, y hue puta, y hue puta! ¡Hue puta, y hue puta, y hue puta! ¡Hue puta, y hue puta, y hue puta! ¡Hue puta, y hue puta! Esto está bien, esto se ve muy bonito. Sabe muy rica. ¡Delicioso! La probó Jaiden y les gustó. ¡Ahhh! ¡Ven, ven! ¡Ciérdate, sí, tí, 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 tí. ¡Come! ¿Te gustó? ¡Woohoo! ¡Exacto! ¡Me gustó, familia! Esto era lo que sí fue así, ya saben que me pueden apoyar dejando su linda familia. Dios me los bendiga.